A ver, vamos a hablar un rato de lo de Cabandié, más allá del hecho de Cabandié en sí. Cabandié es una especie de modelo de joven a seguir para el gobierno. Es como uno de los jovencitos K-modelos. Lo nombraron a dedo en la interna de Capital, forma parte de la Cámpora, habla con Cristina, es uno de los pocos que habla con Cristina, y es un tipo joven. ¿A dónde? Bueno, siempre hay que aclarar que en el caso de Argentina, la juventud política siempre tiene entre 35 y 40, nunca tiene 20 y pico, lo cual es un desastre, porque en cualquier lugar del mundo los jóvenes son jóvenes jóvenes, realmente. Acá ya son todos boludos grandes, pero bueno, hace de joven en este país. Cabandié tiene 35, es hijo de desaparecidos, y del mismo modo que le pasó, ¿te acordás al Cuervo Larroque con el ex adulto por las pecheras políticas? ¿Obrigatorias en la plata inundada con Juan Michelli? ¿O del mismo modo que le pasó a Recalde cuando basudeó a los legisladores? Cabandié tiene la misma impronta. Son como los tres ejemplos de modelos K-joven. Son básicos, son torpes y hablan de más. A los tres les pasa lo mismo. Son básicos, son torpes y hablan de más. Está convencido de ser el dueño de la verdad y cree que todos le debemos algo, que esto es lo que me parece más importante para plantear. Él cree que el país le debe algo. Yo creo que Cabandié debe pensar en su intimidad que la Argentina le debe a él la vuelta a la democracia y el triunfo de lo que él llama la izquierda en el gobierno. A ver, para decirlo de otra manera, Cabandié en realidad, y yo esto lo digo con tristeza, es un pobre pibe. Es un pobre pibe sin base teórica, sin carisma, que llegó hasta donde está, suponiendo que está en algún lado, como la misma generación que ellos evocan, como la generación del 70. O sea, con voluntarismo, con plata, con contactos con el Estado. Con voluntarismo, con plata y con contactos con el Estado. Así llegó hasta donde está, suponiendo que esté en algún lado. Yo quiero que vos veas lo que pasó hace poco. En febrero, tiene dos partes esto, otra parte se acaba de conocer ahora. Cuando fue detenido por una policía de tránsito en un lugar que hasta ese momento se desconocía cuál era. Mirá la primera parte. La normativa parece que me hacía por el lado. Está en falta, no tenés el seguro. Sabés que el seguro es el reglamentario. Es una contravención, querida, es una contravención. Es una contravención a poder secuestrar un auto. Si te hiciste la guapa, como el señor se hizo guapo también. Es que no hay que tratar de hacer. Sí. Yo en ningún momento, en ningún momento, te chame como que soy diputado. Entonces, no me hacía porque si no me ha gustado. ¿Eh? Faltante el respeto que se mató. Creo que es peor todavía. Un diputado faltando al respeto y tratando de boludo a las personas. Ya no, privada mía. Escuchaste el problema tuyo. Tú. Te hiciste la guapa. Yo no le hice la guapa. Te hiciste la guapa. Bueno, me querés firmar la boleta. Te acolí que yo no le hice la dictadura. Está bien. Te felicito. Yo soy un cosa parecida porque yo es como un huevo porque yo, viste, tengo que estar, todo lo que tengo que estar. Más cambio, el cico de puta, que tiene la manera que te pague. Querés firmar la boleta, no la querés firmar. Yo estoy trabajando. Yo en ningún momento te falta... Sé preciso por esto. Pasar el dato, Martín. Pero no para que la diga. Para que la diga. Pique un correctivo, porque es una desubicadita. Bueno, varias cosas de acá. Cabandier, te estaban pidiendo los papeles del seguro. No tiene nada que ver que vos seas hijo de desaparecidos, que seas una víctima en la dictadura. Eso no es un mérito, es una lástima. Ojalá no hubiera habido víctimas en la dictadura. Es muy loco que vos, en algún lugar, plantees eso como un ejemplo de lucha. A vos eso te pasó y nadie hubiera querido que te pasara. Y seguramente vos hubieras sido el que menos hubiera querido que eso le pasara. Porque hubiera sido buenísimo estar con tus viejos. Y hubiera sido buenísimo a que tus viejos no los mataran por pensar distinto. Entonces, es muy loco, es muy enfermo que vos te enorgullezcas de esto. Te estaban pidiendo el seguro del auto. El seguro del auto. El Martín, del que se habla ahí, se tenía dudas respecto a quién llamaba. Cabandier en ese momento cuando le pedían los papeles. Inza Horralde trató de curarse en salud y salió a decir, a mí no me llamó. Hoy lo mandaron a pedir la escupidera 678, a Cabandier, y ahí dijo que había sido en Lomas de Zamora. Y ahora apareció una segunda parte del video y puede haber una tercera donde aparece que el Martín era Inza Horralde. Ahora, Martín, sea quien sea, ya había hecho esto mismo otras veces, esta llamada era común, es algo que Cabandier hace, Cabandier llama a la gente y dice, aplicá correctivo. Hay una segunda parte que se conoció ahora. Mírala. No, no, tranqui, ya llamaron acá a la policía de acá. No, tranqui, yo, porque yo quería tener una taquita desubicada y este que me decía que iba a suerte de la vida con el Padre Martín a Zamora, y lo voy a comer. No para ir a ECHE, pero la verdad nosotros no queremos que el trabajo de la chica necesite un correctivo. No, yo estoy yendo para Banfield. Sé preciso con esto. Pasar el dato a Martín, pero no para ir a ECHE, para que era un correctivo, entonces es una desubicadita. Bueno, a ver, ¿quién es Martín? ¿Lo habrá hecho otras veces? ¿Qué quiere decir para un empleado del Estado ponerles un correctivo por desbocadita? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa que llamen para decirle a este ponerle un correctivo? ¿Por qué le tiene que aclarar que no hace falta echarla? Ya debe haber pasado alguna vez que echaron a alguien, ¿no? Porque si no, ¿para qué lo aclara? No se me ocurriría aclarar que no era para echarla si antes no hubieran echado a alguien. ¿Alguna vez ya se confundieron? Cabandié es la síntesis más brutal, más perfecta del analfabeto K. Tiene la pátina del salvador de la democracia que tenía la coordinadora en el 83. ¿Te acordás? De la acordia en el 83. Nosotros salvamos a la Argentina. Tiene la patota del 70. Tiene el huevo y el descaro de los 90. Hablo con Martín y te abrocho, nena. Te van a poner un correctivo. Si esa es la idea de participación de los jóvenes en la política argentina, yo les quiero decir que me parece lamentable. Yo entiendo que un chico como Cabandié tenga poca experiencia y crea que se puede decir con libertad en esta selva de hijos de puta que hay peces en el riachuelo y que no se dé cuenta de la pavada que dijo. Hasta ahí lo entiendo. Digo, está bien, pobre Pibbe nunca avisó política. Es la primera vez. Puede ser ingenuo, pero esto de recién no es ser ingenuo. Aplicar un correctivo no la eches, hace esto, hace lo otro, no es ser ingenuo. Yo salí a la Argentina, yo soy hijo de desaparecidos. ¿Qué me estás diciendo, querido? Después salió a mentir y dijo que lo hubieran querido coimear. En ningún momento se ve que lo hubieran querido coimear, pero si lo quisieron coimear, él lo tendría que haber denunciado. No pedir que le aplicaran un correctivo. O sea, en cualquier caso, todo lo que se acabe es que habla la empeora y la empeora y la empeora. A ver, yo considero muy importante, y no hace falta aclarar esto, pero que la juventud participe en política, porque aparte, la política tiene eso, si vos no estás, va a haber otro ocupando ese lugar. O sea, que lo mejor que podés hacer es hacer algo con ella, porque si no, ella hace algo con vos. O sea, que no estoy diciendo eso para desestimular la participación política. Lo que estoy diciendo es que estimular la participación en política con estos pibes como modelo, con Larroque, con Cabandié, con Recalde, es realmente patético. Y es una idea de joven que me parece nefasta, que me parece que está muy mal. No tiene que crearse una oligarquía de izquierda que saque de lugar a la oligarquía de derecha. Acá no hay distintas oligarquías. Está mal que la oligarquía exista. No es distinta la oligarquía de Stalin a las purgas de Castro o a las de Videla. O sea, Cabandié, ser hijos desaparecidos es ser una víctima. Alguien que nadie hubiera querido elegir, ni para sí mismo. Ustedes se merecen justicia, atención y respeto como todos nosotros. Como todos nosotros. No sólo como ustedes, como todos nosotros. Pero no se me hacen privilegios como ninguno de nosotros se lo merece. Los derechos humanos, Cabandié, son de todos y todas. También de los que tienen que andar con el seguro del auto encima. ¡Gracias! ¡Gracias!